deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria. Giselle Jacomé está con nosotros, ella es periodista de radio y televisión en Ecuador. Queremos conversar contigo, Giselle, para preguntarte, ¿qué es esta figura que en Ecuador se conoce como Muerte Cruzada? Buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes. Mira, la Muerte Cruzada es una, digamos así, una instancia que presenta la Constitución que fue modificada por el expresidente Rafael Correa en Montecristi, una Constitución que rige desde el año 2018. ¿Para qué se hizo en ese momento esa Constitución? Era para blindar justamente el hiperpresidencialismo que estaba promoviendo Rafael Correa en su momento. Y él creyó que era fácil, digamos, aplicar esto de la Muerte Cruzada en algún momento que a él le conviniera y lo dejaron allí. Este artículo es el 148 que lo puede invocar tanto la Asamblea Nacional como el presidente de la República. La Asamblea Nacional ya lo invocó hace un año y medio cuando quería deshacerse a los pocos meses de que el presidente Guillermo Lazo ascendiera al poder. La Asamblea de Oposición en su mayoría quería librarse del presidente de una vez y aplicó ese artículo porque había conmoción social en ese momento en las calles de Ecuador, había revueltas indígenas, bueno, vivimos un momento muy complejo. En ese instante la Asamblea ya había invocado este artículo, pero no logró los votos suficientes para deshacerse del presidente Lazo. Hizo otras intentonas más, dos intentonas más, para deshacerse del presidente vía constitucional y no lo logró. Pero en cambio al presidente se le facultaba en esta oportunidad de hacerlo y una de las causales que él justamente invoca es esta de que hay una conmoción social, de que hay problemas políticos y manda a todos a la casa. Ahora, se llama muerte cruzada porque todos se van. No es que se quede el presidente, sino que todos se van. Se van los asambleístas, se va el presidente, el vicepresidente, es decir, todas las autoridades quedan en cero. ¿Qué es lo que ocurre ahora? No, que te quería preguntar, normalmente en cualquier país del mundo, en Latinoamérica lo hemos visto mucho, cuando un presidente disuelve la Asamblea Nacional se llama golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre un golpe de Estado, o autogolpe, o golpe de Estado, o liberar todo lo que significa los poderes en manos de los independientes y tomarse el poder por parte del Estado, en este caso la Asamblea? ¿Cuál es la diferencia entre una muerte cruzada y un golpe? Ajá, mira, sabes que es muy interesante lo que tú dices. Lo que ha ocurrido en Ecuador, a diferencia de lo que ocurrió en Perú, no es un golpe de Estado porque se consigna en la Constitución. El artículo 148 de la Constitución dice específicamente que el primer mandatario puede a discrecionalidad considerar la disolución de la Asamblea Nacional por una sola ocasión y convocar elecciones anticipadas. Está sumamente claro en la Constitución, el presidente no se está yendo en contra de la Constitución, no se está autoproclamando presidente sobre cualquier otro derecho, digamos así, del ciudadano. Él está aplicando la Constitución y esto es lo que en definitiva le garantiza para que no se lo considere como un golpista. Lo que sí va a hacer el presidente en este momento es ejercer por decreto durante los próximos 90 días que la Constitución también se lo permite. Pero no es que él va a hacer lo que a bien tiene, sino que hay una corte constitucional que es la que le aprueba o desaprueba cualquier decreto que él emita. Por ejemplo, él acaba de enviar ahora un proyecto de ley que ya lo había enviado a la Asamblea Nacional la semana anterior y que la Asamblea prácticamente ni siquiera lo había visto, que es una modificatoria a la ley económica familiar para que los impuestos se reduzcan, la declaración de impuestos sea favorable, digamos, a las familias ecuatorianas y esto no había sido tratado por la Asamblea. Él lo acaba de enviar ahora a la Corte Constitucional y es la Corte la que ahora puede decir, sí, señor presidente, cúmplalo o no lo cumpla. Con la salvedad de que la Corte Constitucional en su mayoría está sí gobernada, digamos, con un voto dirimente, podríamos llamarlo así, de parte de los correístas, es decir, de los simpatizantes del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, es gente que se cuida mucho, políticamente hablando, porque si en caso de que no lleguen a dar dictámenes, digamos, de acuerdo a la Constitución, sí les caen sanciones demasiado fuertes. Entonces, en manos de la Corte Constitucional estuvo justamente dar paso al juicio político contra el presidente y ellos dieron paso a este juicio político, pero habían tres causales que la oposición quería, oponía o proponía para que el presidente se fuera a casa. Sin embargo, la Corte Constitucional analizó que de las tres causales, ninguna era válida, digamos, ninguna tenía el sustento jurídico como para que el presidente fuera a casa, pero había una en la que se podría decir que el presidente podía ser interpelado, que fue precisamente la que ellos dieron paso de esta especie de uso de recursos públicos por negligencia, por desconocimiento del presidente, y es el peculado por el cual lo estaban juzgando. Pero digamos que la Corte tuvo una actitud política muy interesante. ¿Por qué? Porque si decían que no, que no aplicaba el juicio político, que era lo más racional en ese momento, lo jurídicamente aplicable, ellos lo que hacían era arriesgar sus propias vidas porque tenían amenazas y decían, bueno, ok, si decimos que no, que es lo que se debería haber hecho, corrían peligro, pero entonces dieron paso a esta otra forma en la que decían, bueno, no hay pruebas suficientes, el presidente seguramente se va a defender porque no hay pruebas, pero dieron paso como para satisfacer a la Asamblea Nacional también. Entonces, pensamos en este momento, desde un punto de vista mucho más político-táctico, que la Corte Constitucional va a dar paso a los proyectos que el presidente les envíe sin mayor conflicto. Seguramente negarán un par de ellos, pero no van a quedar mal con el presidente ahora y tampoco van a quedar mal con los asambleístas que ya se fueron a casa, y que, por cierto, tienen una aprobación de todo el 7%. Claro, pero una pregunta ya para finalizar la entrevista. Entonces, ahora, ¿Ecuador se queda sin Asamblea Nacional y sin presidente hasta que lleguen estas elecciones? Se queda sin Asamblea, pero se queda con presidente. Sí, se queda con presidente. Porque el presidente ejerce por decreto, ¿verdad?, durante los próximos 90 años. Exacto. ¿Eso quiere decir que él está en capacidad de aprobar leyes incluso? Sí, totalmente, puede aprobar todas las leyes que a él le parezcan con la aprobación, eso sí, de la Corte Constitucional. Y, de hecho, hoy ya pidió que se convoque, porque el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para poder hacer la convocatoria oficial a las elecciones anticipadas. Y otra cosa que hay que destacar es que no es que ahora vienen, por ejemplo, los candidatos tanto a la Asamblea Nacional como a la Presidencia y Vicepresidencia de la República a ejercer por cuatro años, que es lo que normalmente aquí tenemos como ejercicio democrático. Tienen que completar el año y medio, o dos, casi dos, que le faltan a este periodo para finalizar. O sea, que nadie se quedará más allá del 2025. El que venga y sea electo por elección popular, tanto asambleístas como presidente y vicepresidente, solo se van a poder quedar en el poder de acuerdo a esta Constitución actual hasta el año 2025. No es que se van a quedar por cuatro años. Entonces habrá que ver cómo se mueven las fichas políticas, porque, pues, algunos no se querrán quemar, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, entonces va a estar interesante el panorama político de Ecuador, Giselle. Seguramente te contactaremos más adelante. Gracias. Gracias, Giselle. Por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, gracias. Gracias. Giselle Jacome, periodista de radio y de televisión en Ecuador. Bueno.